El Super Bowl El Super Bowl Pues así fue, tal cual, perdimos en el escenario más grande, contra unos jefes de Kansas City a los que quiero felicitar, porque dieron un muy buen juego. Independientemente de otros factores que sucedieron en el campo, ellos hicieron las jugadas en los momentos importantes. Y solo me queda reconocer a estos Chiefs por su gran temporada. A Mahomes por el talento que tiene, a pesar de ser tan joven. A Andy Reid por su experiencia y en general a toda la organización por ser los campeones de la NFL en este 2020. Hay que saber perder, señores, y esta vez perdimos. Así que, felicidades a los Kansas City Chiefs. Dicho esto, hablemos un poco de lo que sucedió en el partido. Pues creo que tanto ustedes como un servidor, hemos tenido ya varios días para buscar explicaciones. Culpables, responsables y respuestas ante lo que sucedió el pasado domingo en el Super Bowl 54. Desde que terminó el partido ha habido una explosión de críticas, comentarios, análisis y demás en todo tipo de plataformas, medios impresos, canales deportivos y redes sociales. Con comentarios de todo tipo, desde querer correr a Shanahan, a Garopolo, a Sherman o Salé. Incluso pensar en traer a Tom Brady y un montón de sinsentidos que están completamente fuera de lugar. Normalmente escribo este programa acabando los partidos, pero en esta ocasión me tomé mi tiempo porque no quise hablar con el estómago. Así que intentaré hacer lo mejor posible para no despotricar como animal herido. Pero bueno, ahí les va. Como fanático de este equipo me es complicado no hablar con todo el sentimiento y emociones que aún tengo metidas. Pero lo intentaré, porque creo que hay que darle una buena lectura a esta derrota. Definitivamente, hoy más que nunca aplica esa frase de, a veces se gana y a veces se aprende. Porque perder por uno o por 50 puntos es lo de menos. Lo interesante son los cómos, y cómo se perdió este partido tiene varios adjetivos. Frustrante, ridículo, increíble, predecible, triste y demás. Porque si revisamos los cuatro cuartos del partido, San Francisco hizo todo casi a la perfección durante tres cuartos y nueve minutos aproximadamente. A pesar de los árbitros. Y no, no es un comentario ardilla. Creo que todos vimos golpes tardíos, invasiones a la zona neutral, manos a la careta, interferencias inexistentes, paules personales a nuestro coreback y demás pañuelos lanzados y no lanzados que realmente tuvieron que ver con el desenlace del partido y que contribuyeron en el resultado final. Algo que me llamó mucho la atención revisando las estadísticas finales, fue que a Kansas City no se le marcó un solo holding en todo el juego. ¡Wow! Con un coreback que constantemente está corriendo o alargando la jugada, solo me deja pensando en dos opciones. O estuvimos ante el mejor trabajo de línea ofensiva en la historia de la NFL en un Super Bowl, o algo definitivamente estuvo raro. ¿No lo creen? Pero aún así estábamos ganando el juego, contra un equipo que sabíamos haría daño. Sin embargo, los 49 mantuvieron el partido empatado al medio tiempo 10 a 10. Y un tercer cuarto al que le llaman el cuarto de los campeones, jugando como eso, como verdaderos campeones. Tomando una ventaja de 10 puntos y manteniéndola hasta casi 6 minutos por jugar del cuarto cuarto. Luego, la hecatombe total para los 49ers, en todos y cada uno de los aspectos del juego. Con un Jimmy Ward siendo el viejo Jimmy Ward en una tercera y quince que podría casi haber matado el juego para Kansas City si no se pierde en su cobertura. Con todo y el Super Holding que le hicieron a Bossa en esa jugada. Con un Fred Warner soltando su asignación como no lo había hecho en la temporada en el touchdown de Travis Kelsey. Con un Richard Sherman cubriendo a menos de 5 yardas a Sammy Watkins, cuando sabemos que ya no tiene las piernas para alcanzar un wide receiver tan rápido. Aún sale sin ser más agresivo contra Mahomes cuando el chico se veía desencajado después de la segunda intercepción. Con un Garópolo volando un pase crucial que pudo ser el touchdown de la victoria. Porque tal vez, solo tal vez, tuvo que ver el golpe al casco que le dieron unas jugadas antes y que tampoco se marcó. Pero sobre todo con un Shanahan que se traicionó a sí mismo y a su filosofía de toda la temporada. Correr el balón. Y pagó por sus pecados, reviviendo sus demonios del pasado y jugando tímidamente en el único partido que no tenía que hacerlo. Y entonces me vino a la mente aquello que dijo después de la derrota contra Seattle en la temporada. Cuando se le cuestionó por qué no corrió el balón para bajarle al reloj y quedarse con el empate. En aquella ocasión nuestro head coach dijo, no jugamos para empatar partidos. Bueno, pues en la conferencia después del Super Bowl se le preguntó, ¿por qué dejó que corriera el reloj teniendo 2 minutos y 3 tiempos fuera antes del medio tiempo? Y su respuesta fue, con el 10 a 10 estábamos bien. ¡Qué contradicción! En el programa anterior mencioné que el marcador en la mente de los jugadores debía ser siempre 0-0. Pues el exceso de confianza al ir ganando o la desesperación al ir perdiendo podría matar a ambas escuadras. Pero creo que me faltó decir que en la mente de los entrenadores también tenía que estar ese 0-0. Shanahan y Saleh perdieron el rumbo en los últimos 6 minutos del encuentro y nos vamos con la derrota. Con esta sensación de que pudo ser y el sexto anillo tendrá que esperar cuando menos un año más. De las victorias se disfruta, de las derrotas se aprende. Y para un equipo tan joven y con tanto talento, esta debe ser una lección para aprender muchísimas cosas. Para mí, la más importante, un partido no se acaba hasta que el reloj está completamente en ceros. Ahora sí, ya que saqué lo que tenía que sacar, solo me queda agradecer a este equipo por esta temporada. Pues yo al igual que muchos de ustedes al inicio de la misma no imaginaba que llegaríamos tan lejos. 17 semanas de temporada regular y dos juegos de playoffs en los que nos regalaron muchísimas alegrías, emociones, sonrisas, satisfacciones y sentirnos orgullosos de este gran equipo. Gracias por sorprendernos tan gratamente y saber que por fin volvemos a tener un equipo ganador. Sí, faltó el objetivo final, levantar el Vince Lombardi. Pero que no se nos olvide que tenemos la segunda mejor defensa de la liga y la mejor de los playoffs. Que tenemos al novato defensivo del año. Que tenemos al mejor gerente general de toda la NFL. Un genio como coach que a sus 40 años ha tenido más éxito que muchos de 60. Y que sigue aprendiendo porque para conseguir el objetivo final hay que caminar mucho. Y si no, pregúntenselo a Andy Reid, que hoy después de muchos fracasos es campeón. Un coreback que regresó de romperse la rodilla y nos dio su mejor esfuerzo y nos metió al Super Bowl. Y que al igual que Shanahan sigue creciendo y aprendiendo. Un ataque terrestre demoledor. Tenemos un coordinador defensivo que a pesar de ser un necio ha formado una gran unidad. Poderosa y dominante. Un dueño que por fin entendió que no debe meter las narices donde no lo llaman. Tenemos una gran base de jugadores. Y sí, algunos tendrán que irse. Pero llegarán más a fortalecer esas pequeñas áreas donde fallamos y donde no debe volver a pasar. En resumen tenemos un gran equipo y un gran futuro. Hace un año estábamos viendo a los Patriotas derrotar a los Carneros. Y hoy estamos lamentando la derrota en el Super Bowl. Pasar de un 4-12 a jugar el Super Bowl es lo más bonito que nos pudo suceder. Y que no se nos olvide que para perder un Super Bowl hay que jugarlo. Y 30 equipos se quedaron con las ganas de hacerlo. Así que arriba corazones. Ánimo señores, esto apenas empieza. Somos campeones de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Campeones de la Conferencia Nacional y el equipo a vencer el próximo año. La búsqueda del Sexto Anillo no se detendrá. Y estoy seguro que llegará de un momento a otro. Agradezcamos la oportunidad que tenemos de ver a nuestro equipo jugar un Super Bowl. Y mantengámonos fieles al equipo. Porque de eso se trata ser Niner. Así que solo me resta decir, gracias 49ers. Te voy a decir qué es ser un 49er. Un 49er es aquel que lleva los colores en la sangre. Un 49er es aquel que está con el equipo en las buenas, en las malas y en las peores. Porque para un 49er el equipo es como un amigo incondicional. Y a un amigo no se le abandona y menos en los momentos difíciles. Si no, ¿para qué están los amigos? Ser un 49er no es necesariamente tener más jerseys o más gorras o más mercancía o poder ir al estadio. Eso solo es tener las posibilidades económicas o geográficas para hacerlo. Tampoco el que sabe más y es un experto en la historia del equipo o en estadísticas. Eso es ser estudioso. Tampoco es quien lleva viendo al equipo 50 años. Eso solo es haber nacido antes. Ni escribir análisis profundos de cómo ganar juegos o cómo perderlos. Eso solo te hace conocer el deporte un poco más que los demás. Aunque la mayoría de las veces te equivoques. Porque como dijo Sherman, por eso están sentados en el sillón y no entrenando a diario como nosotros. Y mucho menos tener un canal en YouTube como yo. Eso solo es tener las herramientas y la oportunidad de poder hacerlo. Un 49er es aquel que se sienta semana tras semana y temporada tras temporada a ver los partidos desde la pretemporada hasta el último juego. En su casa, en algún punto de reunión o en el estadio. Da igual. Porque sufre igual, grita igual, llora igual, se enoja igual, sueña igual, anima igual. Que critica pero no destruye. Que cuestiona pero no divide. Que entiende que ser fanático del equipo es apoyar siempre en las buenas y en las malas. Cuando se gana, cuando se pierde, cuando se empata y hasta cuando se descansa. Porque ser parte de la Faithful es ser parte de una gran familia. Ser un 49er es llevar en el corazón al equipo y mantenerse con o sin anillos. Pero que no se les olvide que este equipo nos ha regalado 20 campeonatos de división, 7 campeonatos de conferencia y 5 anillos de Super Bowl. Innumerables jugadores que ahora están en el salón de la fama. Pero sobre todo, momentos y satisfacciones que quedan guardadas en nuestra mente y en nuestros corazones por siempre. Tenemos una gran generación de jugadores en el equipo en este momento. Y se vienen momentos aún mejores. Y aunque no fuera así, aunque fuéramos el peor equipo de la liga y el asmerreír como lo hemos sido ya en el pasado. Un niner siempre apoya. Porque el nombre que viene atrás del jersey siempre cambiará. No importa si dice Montana o Capperly. Para mí cualquier jugador que se ha puesto la camiseta del equipo y ha salido al campo a romperse el hocico por los colores. Merece todo mi respeto. Así sea un salón de la fama o el peor que haya pisado el campo. Porque lo que se apoya es el escudo en el casco y los colores en el uniforme. Así que si quieren un equipo que siempre gane y siempre sea campeón. Y exigen como si fueran dueños del equipo que se tiene que ganar el anillo porque si no somos mediocres. Les recomiendo buscar en otro lado. Porque aquí nos quedamos los que amamos al equipo. Por todo lo que es y a pesar de todo lo que no es. Porque ser un 49er es lo mejor que puede haber en la vida. Y eso, eso yo no lo cambiaría por nada. Go Niners! ¡Gracias! ¡Gracias! Es momento de agradecer a todos y cada uno de ustedes. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo. Porque Canal 49 Hoy por Hoy es el único canal en YouTube dedicado a un equipo profesional de la NFL completamente en español. De un fanático para toda la Faithful en todas partes del mundo. Es un placer cada vez llegar más lejos de estas fronteras y saber de comunidad latina en todas partes del globo que sigue este canal. Muchas gracias de verdad por todo su apoyo. Esto no sería posible sin todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos los clubs de fans en este país que me contactan, me comparten sus fotos, sus pensamientos, sus invitaciones y demás. De verdad, es una enorme alegría ver cómo contamos con la mejor afición del mundo. Meterme en las redes sociales y ver las fiestas que se hacen en diferentes ciudades cada vez que juegan los Niners me llena el corazón de mucha emoción. Porque sé que somos millones los que amamos a este equipo. Gracias a Niners Room en Ciudad de México con Dave Montana, en Ciudad Juárez, La Laguna y Aguascalientes. A Club 49ers México, 49ers Fan Chapters y su presidente Germán. A Gold Rush México, a Gabi, El Oír y demás gente del club. A Niners de Altura Toluca, a Niner Empire Jalisco Guadalajara, a 49ers Monterrey, a 49ers Faithful Chihuahua y al Buen Vic Rico. Y bueno, a los clubs en Oaxaca, San Luis Potosí y demás ciudades donde existe la Faithful. A todos los que me comentan o mandan mensajes. No los puedo mencionar a todos porque no acabaría y no quiero dejar a nadie afuera. Pero ustedes saben quiénes son. De corazón muchas gracias. Y a toda la tripulación de Canal 49. Principalmente a mi hermano Toño por su apoyo semana tras semana. A mis hermanas, sobrinos, por sus tips, críticas y bromas. A mi padre porque gracias a él tengo esta pasión por los 49ers y el fútbol americano. A mi madre hasta allá arriba que me sigue echando porras a mí y a mis 49ers. A mi novia porque no sé cómo aguanta a un fanático tan desquiciado. Aunque creo que ya también se volvió igual. Y nuevamente a todos ustedes. Gracias de corazón por el apoyo recibido. Canal 49 llegó para quedarse. Y bueno, hasta aquí esta última emisión de Canal 49, al menos en este formato. Pero vamos a seguir subiendo contenido interesante para toda la afición Niner. De aquí a que empieza la siguiente temporada. Así que estén muy al pendiente. Gracias a todos por acompañarme durante todas estas semanas. Apoyando a los 49ers. Gracias por hacer crecer este canal. Gracias a todos los nuevos suscriptores a los que se siguen suscribiendo. Y subiéndose al barco de Canal 49. Síganme en redes sociales. Vamos a estar más en contacto ahí en este off-season. Ya saben, Facebook, Twitter, Instagram. Canal 49 Oficial. Un abrazo a todos. Gracias de verdad por haber hecho crecer este canal. Muchas gracias por su apoyo a todos los clubes de fans. Y a todos los que han estado pendientes de nuestras transmisiones. Nos vemos muy pronto. Sígansela pasando muy bien. Arriba el ánimo. Siempre Niners. Buena vibra. Y ya lo saben. ¡Go Niners!